¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Seguimos al ritmo de Luis Fonsi, o de esto. Tengo de esta historia lo que confesar, siente la duda que fue lo que pasó. Nunca me la tengo a troncarse cerca, tú no eres la mala, yo no soy yo. Nunca me conociste nunca de verdad, no sé si fue la mujer que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque el terror solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Sí, dos, tres! ¡Bailando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!